La maravillosa longevidad de los Hunsas. Los Hunsas parecen protegidos por una misteriosa influencia de la naturaleza, o por hábitos de existencia con los que han sabido vencer casi todas las miserias fisiológicas del cuerpo humano. ¿Quiénes son los Hunsas? Hace más de 2000 años, tres soldados desertaron del ejército de Alejandro Magno y buscaron refugio en las montañas del Himalaya. Llevaron con ellos algunas mujeres persas, y se instalaron en un valle, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y a muchos kilómetros de distancia de cualquier otro valle habitado. Los descendientes de aquellos primeros pobladores son los Hunsas o Hunsas actuales. El país es un reino independiente, con alrededor de los 20.000 habitantes. Queda aislado del resto de las tierras habitadas por montañas inaccesibles. Sus habitantes tienen látex blanca y rasgos raciales distintos de los otros asiáticos. Nadie tiene coche en el diminuto país. No hay hoteles. No se conocen los periódicos, ni el tabaco, ni los impuestos, ni la policía, ni el dinero. Y lo que aún es más asombroso, no se conocen las enfermedades. Los Hunsas viven normalmente bastante más de 100 años y hasta muy viejos trabajan lo mismo que los jóvenes y cruzan, a pie, largas distancias. Y los hombres pueden ser padres hasta alrededor de los 90 años. Viaje alrededor de la más misteriosa longevidad. La longevidad de los Hunsas es extraordinaria. Y lo más extraordinario es que casi todos los habitantes del valle son igualmente longevos. Cuando un Hunsas está enfermo, cosa muy rara, pues la única enfermedad que a veces sufren es una especie de gripe, le envuelven en una manta caliente y le tienden en el suelo, al aire libre y a la sombra. La fiebre no tarda en desaparecer y el enfermo recobra la salud. Los viejos tienen la mirada tan clara como los adolescentes, y las mujeres pueden tener hijos y criarlos dándoles el pecho a una edad mucho más avanzada que las otras mujeres del mundo. Cuando se les pregunta cuál es el camino para algún determinado pueblo, dicen, está muy cerca, y este, muy cerca, significa horas de marcha a través de abruptos desfiladeros. Belleza física. Las mujeres Hunsas son muy bellas, y conservan la esbeltez hasta lo menos los 50 años, sin que haya existido jamás entre ellas el problema de mantener la línea. Las jovencitas realizan hazañas atléticas que dejarían atrás a las campeonas de Occidente. Los hombres son hermosos, fuertes y bien musculados. Y ninguno de ellos, ni hombres ni mujeres, necesitan hacer nada más que vivir su vida corriente para mantenerse siempre en forma. Desconocen las enfermedades. Todas las enfermedades clásicas son desconocidas en el Valle de los Hunsas. No hay un solo canceroso, un solo tuberculoso, un solo diabético. Y las enfermedades del corazón, que tanto estrado causan en el mundo entero, no existen. Incluso se ignora lo que es un diente cariado. Un médico escocés, un tal Carrizón, permaneció durante 14 años al norte de Cachemira, en un pueblo relativamente vecino de los Hunsas. Anunció a los Hunsas que acudiría si le llamaban. Y le llamaron solo tres veces y las tres veces por fracturas óseas debidas a caídas. Nada más. Los Hunsas parecen como protegidos por una misteriosa influencia de la naturaleza, o por hábitos de existencia que han sabido vencer todas las miserias fisiológicas del cuerpo humano. ¿Cuál es el secreto? Pero, ¿cuál es el secreto que les permite no estar jamás enfermos? Solo se puede encontrar una explicación en su manera de vivir y, sobre todo, en su manera de alimentarse. Son un pueblo de una sobriedad excepcional. La razón de esta sobriedad es la pobreza del país. Comen poco, porque no tienen comida para comer más. Y todas las primaveras, desde que terminan el fruto de una cosecha hasta que pueden recolectar otra vez, pasan un período de hambre. ¿Puede ser este poco comer la causa de su ininterrumpida salud? El régimen alimenticio. Comen carne una sola vez por semana y únicamente en el período de prosperidad. En los períodos de hambre, que duran tres meses, nada de carne. La alimentación es predominantemente vegetariana, casi siempre en crudo, con predominio de frutas y de algún tipo de cereal. Su presión de todos los condimentos y las especies, a excepción de una pequeña cantidad de sal. Nada de alcohol, nada de vino, nada de café ni de té. No fuman y no toman excitantes ni golosinas de ninguna clase. La disciplina alimenticia es cosa tan importante entre ellos, que a las mujeres se las juzga por el partido que saben sacar de los recursos naturales del país. Viven casi exclusivamente de frutas. Y dan una importancia definitiva al cultivo de los árboles y arbustos frutales. Un proverbio unza dice, Tu mujer se negará a seguirte allí donde no prosperen los albaricoqueros. El 90% de la población es analfabeta, pero dominan el arte de los injertos como una de las sabidurías en el cultivo de los frutales. Cultivan mucha variedad de frutas, cerezas, ciruelas, melocotones, albaricoques, moras, granadas, melones, peras, uvas, manzanas. Mientras es tiempo consumen los frutos frescos. Después los consumen secos y en conserva. Una parte de las manzanas y las uvas que maduran a fines de la buena estación, las guardan extendidas sobre paja y las van consumiendo durante los meses de invierno. De los albaricoqueros comen el fruto y la almendra o semilla. El albaricoque es como la fruta nacional. Y los albaricoques secos mezclados con cereales son el principal alimento, sobre todo durante el invierno. Antes de comer los albaricoques secos los tienen un tiempo en agua y así se hinchan. También, junto con las moras, los mezclan a algunos cereales y los prensan en forma de panes. El pan y la leche. El pan de cereales está formado de unas tiras de pasta y, para hacerlas comestibles, las ponen al calor, sobre una parrilla. Este pan sin levadura, comido en fresco es muy sabroso. Y no deja de serlo comido ya seco, recalentado previamente. Los cereales, trigo, cebada, los comen en sopas y en una especie de polenta muy fortificante. Leche toman poca, por la escasez de ganado. La mantequilla no la usan, por la misma escasez de la leche. Las únicas grasas que toman son las vegetales de las almendras y las nueces. Las verduras y otros vegetales. Cultivan también patatas, coles, zanahorias y berenjenas. También tomates que los secan al sol y los guardan. Durante la escasez, la primavera del hambre, como dicen ellos, esos tomates guardados les aseguran la alimentación, junto con otros vegetales también guardados secos. Los cuecen a fuego lento en una marmita bien cerrada y beben también el caldo. La primavera del hambre. Durante el buen tiempo preparan un alimento con la mezcla de frutos, principalmente albaricoques, machacados y prensados junto con el grano de algunos cereales. Los machacan en agua y guardan por separado la pasta y el agua. Lo primero que consumen, cuando ya se les ha terminado el alimento fresco, es la pasta que tenían guardada. Y terminada la pasta viven únicamente del agua donde machacaron la mezcla. Y algunas veces pasan bastante tiempo, hasta cosa de un mes, sin más alimento que esta agua.